Tras anunciar su candidatura a la Alcaldía de Duitama, el diputado Germán Tiberio Ojeda realiza un balance sobre su desempeño en la presidencia de la Asamblea de Boyacá, cargo al que renunció para dedicarse a la campaña que buscaría tomar las riendas de la capital de la provincia Tundama. Como diputado y presidente de la Asamblea del Departamento de Boyacá pudimos tener a consideración más de 18 ordenanzas. Dentro de esas 18 ordenanzas podemos decirle al departamento que sacamos un nuevo estatuto de rentas, un nuevo estatuto que le estaba beneficiando a muchísimos boyacenses. Segundo, un tema de adición de más de 130 mil millones de pesos este año para lo que es mejoramiento, rehabilitación de vías en todo el territorio boyacense. Tercero, un tema como es la construcción del Hospital de Milaflores. Soman 12 mil 955 millones de pesos que le van a beneficiar a muchísimas personas. Y estamos avanzando en los proyectos de infraestructura vial, educativos, el tema de vivienda para el Departamento de Boyacá. Se adicionaron más de 13 mil millones de pesos, con lo cual ya vamos avanzando en contratación con el 50% para el mejoramiento de viviendas tanto rurales como urbanas. El abogado de 39 años cuenta con el apoyo político del Partido Verde, organización posicionada en el departamento que ha contado con más de 77 mil votos en las pasadas elecciones legislativas en Boyacá. Ojeda es abogado de la Universidad de Boyacá, especialista en ciencias penales y en derecho minero y petrolero. Ha sido dos veces concejal de Duitama y copresidente de la Alianza Verde.